Música El centro de tus arados Nunca supe en realidad por qué El corazón me armaste No me dijo que interpretar que Ese odio fui hundo, no hacía otra cosa Que confundir mis pensamientos En el fondo tenías miedo No somos tan distintos De las piedras y el pancón Pude extraer mi amante En la ironía y en la expresión Pude pintar bellos paisajes Alturos y asfixiados Sensuales y depravados Lugentes, cabrinchosos Carrientes, canónicos Abrindo tu aprobación Soy para el rechazo Las disfrutas de tu sonrisa Soy el artista mal concesuado Pero hay que llevar a cabo Música 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 Muchas gracias por venir Nos vamos con Con la última canción El primer tema Que hicimos con el tubo Mujeres Góticas Un, dos, tres, uno Música 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 Música